Vamos a seguir con la permanencia mi hermano, vamos a meter, todos nos conocemos en este campeonato San Martín igual que el profe también siempre estudia el rival de turno, en este caso nosotros No tenemos que mostrar el partido del total, hay que venir haciendo lo que hemos hecho anteriormente Con la actitud, con las ganas, puta nos comemos durante la semana todas las cosas, canchas malas Algunas cosas por ahí que de verdad no nos gusta, pero este partido es hoy Tenemos que meter la actitud, ganas, el profe ya dijo ya, tenemos ahí a los seis, tenemos que matarnos Y tenemos que luchar los 90 minutos y más muchachos, por MUNI, por nosotros y por la actitud y por la gana y por la personalidad Vamos a matar, vamos a seguir arriba, porque eso nos gusta y hay que meternos y hay que sacarnos una puta madre Vamos muchachos Vamos carajo, vamos, vamos 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 Vamos, vamos